El rumor era cierto, nos inyectaron un chip. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un saludo a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Ya me acomodé aquí con todo mi tianguis. Con todo el tianguis que trae Juan de Ávila, tianguis tecnológico, traes iPad, traes GoPro, traes micrófonos Rode. ¿Qué más traes? Apenas lo indispensable. Traigo una noticia muy buena que anunció ayer Telcel. El rumor era cierto, nos inyectaron un chip. No, no es cierto. Con la vacuna del coronavirus. Con la vacuna, ya ves que decían que iba a haber 5G, pues sí, ya hay 5G. ¿Ya tenemos 5G? Bueno, en esas andamos, ya lo anunciaron en las 18 principales ciudades, hay muchos equipos compatibles. Mira, ¿dónde va a haber 5G? Ya en el corto y mediano plazo. Primero que nada, Culiacán sí va a estar dentro del 5G, Mazatlán también va a estar en el 5G. ¿Los Mochis? No, todavía no. No va a haber. Durango sí, Guadalajara, León, Toluca, Ciudad de México, Mérida, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana. Estas son las ciudades con las que se va a empezar en el 5G, pero más adelante va a estar en todas las ciudades del país, que hasta donde recuerdo, creo que son 120 ciudades. No, no estoy muy seguro. ¿Qué es el 5G? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Y qué beneficios trae? Bueno, el 5G, vamos a recapitular un poquito. 5G es telefonía celular de quinta generación. La primera generación nos permitió hablar por teléfono, o sea, de estos teléfonos que no hacían más que hablar y colgar. Y jugar a la culebrita. Ya los muy modernos sí. El de la culebrita, el Nokia, este, ya era de segunda generación. Ya la segunda generación de celulares nos permitió enviar y recibir mensajes de texto. Porque acuérdate que antes pues nada más eran llamadas. En la segunda generación ya podías hacer llamadas, enviar y recibir mensajes de texto. Y cuando era Navidad, imposible mandar mensajes. Exacto. Y año nuevo. Sí. Después llega la tercera generación, que es el 3G, y ya te permitía mandar unos mensajes que ya nadie se acuerda de ellos, que se llamaba MMS, Multimedia Methods Services. Sí. El SMS, que tampoco ya nadie lo usamos, a otro mundo usamos Whatsapps, es el, ya no me acuerdo, SMS, Short Message Service, algo así. Sí. Entonces, la cuarta generación ya es la que nos permite, el 4G, y es el que nos permite tener prácticamente YouTube y Facebook en nuestro celular y poderlo usar de manera fluida. Con el 3G medio se podía, pero no era lo mejor. Y el 5G, pues es lo mismo, pero muchísimo más rápido. Y al ser muchísimo más rápido, optimiza la batería de tu celular. Es lo mejor que le puede pasar al mundo el 5G. Ha habido muchas, con lo de la vacuna hubo mucha controversia y decían que nos habían encerrado para poner unas antenas y que con las antenas nos iban a controlar el cerebro. Pero, señores, nos controlan el cerebro desde hace dos mil veintidós años. El 5G no es ni más bueno ni más malo. Al contrario, el 5G es una maravilla. Y entró ahorita muy tarde por todo el atraso tecnológico que hubo, ocasionado por la pandemia, pero hubiera llegado antes. Ahora, lo importante, ¿cuáles son los equipos compatibles? El iPhone que se vende en México no tiene 5G. Así que si usted tiene un iPhone 12 o un iPhone 13, siento decirle que no va a poder usar 5G porque el iPhone que llegó aquí a México no tiene la antena de 5G. Si quieres que tu iPhone tenga esa tecnología, cómpratelo en Estados Unidos, cómpratelo desbloqueado, factory unlocked, y ya vas a poder usar 5G. Si no te gusta el iPhone, pues tienes miles de opciones, bueno, como 45 opciones aquí con los operadores locales, que en esta ocasión, pues es Telcel, no es una publicidad pagada, es una nota muy importante y por eso mencionó la marca. Puedes comprar, ah, otra, el que si no les recomiendo, por favor, no vayan a comprar, es cualquier equipo de la marca Huawei. No tengo nada en contra de la marca como tal, pero Huawei tiene un problema con el gobierno americano, que se los heredó Donald Trump. Entonces, Google tiene prohibido hacer tratos con Huawei, entonces en lugar de tener Google Store o Google Play, tienes que bajar las aplicaciones de una cosa que se llama App Gallery, que es muy deficiente. Tengo clientes que me dicen, oye, compré esta tablet para la escuela, para mis hijos, y pues no puedo ponerle Google Meets. O sea, no se enreden, no compren Huawei. Hay muchas marcas, está Samsung, está ZTE, Motorola, Oppo, Xiaomi, TCL, o sea, investiguen un poquito antes si quieren comprarse un equipo 5G. Pero aquí en México ya hay equipos 5G. Ya, ya, Telcel tiene 40 equipos distintos, entre ellos muchos son Huawei, les repito, por favor, no vayan a comprar Huawei, se van a llevar una decepción. Ningún iPhone mexicano, entonces, tiene el 5G. Ninguno, porque hicieron dos modelos, de hecho, cuando esté editando este video para YouTube, ahí les voy a poner la diferencia. De este lado tiene como una antenita, no se ve, o sea, la verdad es que no lo notas si no pones atención. Y el iPhone que está distribuido, no sé si para toda Latinoamérica, pero sí, los que llegaron aquí a México, ni uno tiene 5G. Y no vamos a tener 5G. No, porque es una cuestión de hardware, no es una cuestión de software, entonces tendrías que ponerle una antena 5G, pues no es viable. ¿Cuándo llega el 5G aquí, Culiacán? En estos días, o sea, ya, o sea, ayer ya Telcel dijo que están, ya tienen las antenas listas, ya tienen todo para estas ciudades que te acabo de mencionar, que son un montón. Pero sí, aquí de Sinaloa es Mazatlán. Y Culiacán nada más. Sí, por lo pronto. Yo te puedo casi asegurar que en menos de un año vamos a tener la cobertura 5G en las 120 ciudades. A lo mejor año y medio, porque pues tampoco son dos pesos, ni es una tarea fácil, pero pues recordemos en manos de quién están. O sea, esta compañía está en manos del ingeniero Slim y de Carlos Elias Ayub, y de Arturo Elias Ayub. Entonces, pues difícil, 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 no es. ¿Cuál será el éxito de Arturo Elias Ayub? Bueno, de él no sé, de la compañía, pues que dan buen servicio. Mira, yo he intentado, una vez me enojé con Telcel y dije, ay, me voy a ir a otra compañía. Y me cambié, hice mi portabilidad y ahí voy muy feliz yo de que no vuelves a ver un peso mío Telcel, según yo. No, hombre, pues a los tres meses me regresé. O sea, mala cobertura, quería ir a pagar y no tenían servicio, no tenían sistema. Entonces, pues eso es, pues tienen preponderancia en cobertura, hacen todo y pues cobran. Justo ahorita creo que hay planes de 200 pesos al mes y te dan llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá y creo que dos gigas de internet. O sea, no está caro. Bueno, en pocas palabras, Juan, el 5G va a ser más rápido a tu celular en la navegación. Pero muchísimo más rápido y posteriormente si compras una banda ancha móvil de 5G, pues tu computadora o tu iPad o lo que. O sea, el 5G es la conectividad de las cosas. También está enfocado a eso. Que si tienes una bocinita Alexa, una bocinita Google que tiene un switch inteligente. O sea, todo, todo, el 5G es la conectividad de las cosas. En el CES del 2019, 2018, tuvo Samsung una super maqueta dedicada a los Smart Cities, que son ciudades inteligentes. Y todo estaba basado en tecnología 5G. Entonces, haz de cuenta, tú vas en tu carro y le picas al Google Maps o a quien sea, a tu navegador de preferencias. Entonces, voy a X centro comercial. Entonces, te dice, bueno, ahorita hay tantos carros en el estacionamiento. Hay posiblemente tantos lugares vacíos. O sea, ya te da una predicción. Ya vas a llegar y ya sabes si hay o no estacionamiento. Y todo esto es gracias al 5G. ¡Qué locura! Se llama el internet de las cosas. Entonces, pues, está bien padre. Hace poquito compramos, Lizette y yo, una olla. Ya en la pandemia se pusieron súper de moda las air fryers, las freidoras de ahí. Entonces, pues, compramos una y tiene Wi-Fi. Es hora que no la conecto al Wi-Fi de mi casa porque si dices, o sea, no puedo hacer nada vía Wi-Fi. Pero, ¿qué es lo que haces? Pues, dejas ahí, no sé, pones a cocer carne. Desde que se tarda 8 o 6 horas. Y te estás, tienes conectividad de la olla con tu celular. Entonces, andas en la calle y te dice, pues, ya está a 154 grados. Le apago, le prendo, le subo, le bajo y desde ahí haces todo. No le recomiendo a nadie nunca dejar una olla prendida y conectada en una casa sola. Pero, pues, ahí está la posibilidad. Y todo es gracias al 5G. Entonces, si alguien dijo que le iban a inyectar el 5G con la vacuna y se la inyectaron, denle gracias a Dios. A mí me hubiera encantado que me pusieran un chip de 5G. Bueno, en pocas palabras, 5G, mayor rapidez, mayor rapidez de descarga. Mayor conectividad. Mayor conectividad. iPhone, no. Por el momento, ¿no? Seguramente. ¿En cuál vamos? En el 13. Entonces, el iPhone 14 probablemente ya tengan un surtido de 5G. O sea, sí existe el iPhone 5G, pero no hay en México. Si quieres un 5G, lo vas a tener que comprar, como decimos por ahí, de Fayuca. Lo vas a tener que encargar en Estados Unidos o ir por él y, para eso, yo pudiera a lo mejor ayudarles, les dejo mi WhatsApp. Es el 6677967719. Yo trabajo en Compudibot. Ahí nos dedicamos desde hace 10 años a reparar tablets, celulares y laptops. Y no es por nada, pero somos muy buenos. Bien. Oye, Juan, nos dicen aquí, dije, yo también jamás vuelvo a Telcel y al año regresé. Muy caro, injustos cobros de fianza, pero no hay otro. Dice por acá. Bueno. Si esos 200 pesos anuales que me cobran de fianza por cada teléfono, yo no entiendo. Pero bueno, pues. Dicen aquí que hablas como Loret de Mola. ¿Cómo ves? Pues, muchas gracias. Y eso me lo dijo en buena onda o en mala onda. Ah, no lo sé. A mí se me hace bien. Muchas gracias. A precio. Para empezar, que nos escuche y para seguirle que se tome la molestia y el tiempo de comentarnos. Bueno. Pues, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!